¿Biden resulta más conservador en ciertas cosas que el propio Donald Trump? Más conservador, más proteccionista, y esto lo vemos, no es tener el nombre de Cassandra, lo vemos en sus discursos, don Vicente. Biden está por impulsar fuertemente el mercado interno. Bueno, Subrayo, analizando ambas posturas, tanto del republicano como del demócrata, hay enormes similitudes, que es lo que vemos en torno a el próximo ocupante de la oficina oval en la Casa Blanca, que van a impulsar un fuerte proteccionismo, van a desarrollar su mercado interno a través de incentivos, y cómo se va a lograr algo que se denuncia mucho en México. Este concepto no se puede decir en México porque se le llama populismo, pero en Estados Unidos están por impulsar una fuerte sustitución de importaciones para entonces fomentar el mercado interno y por lo tanto que resurja la economía estadounidense y esto se refleje en creación de empleos. Déjenme preguntar.